No es un secreto que la emérita y la esposa de su hijo no tienen buena relación. Mientras que la reina Sofía se encuentra contando los días para determinar qué camino tomará si el rey Juan Carlos decide apersonarse para las fiestas de fin de año, su nuera, la reina Leticia, se encuentra regresando de los días que se tomaron junto a su esposa. El destino fue de absoluta reserva ya que los soberanos necesitaban un tiempo de desconexión de las responsabilidades institucionales. Los momentos de distracción duran poco y hoy mismo la reina Leticia deberá reincorporarse a sus labores reales. Junto a su majestad ofrecerán una velada de gala en el Palacio de Zarzuela para recibir y agasajar al presidente de Chipre. De igual manera, la soberana deberá asistir en horas de la mañana al Caixa Forum de Madrid para la celebración del 75º aniversario de UNICEF. ¿Ya habrá elegido los atuendos que usará para las celebraciones de esta semana? A diferencia de la Emérita, las miradas dirigidas a la madre de la princesa Leonor siempre se posicionan en sus looks y en su comportamiento. La progenitora de Felipe VI jamás habría tenido que preocuparse por qué estilo usar o qué joyas ponerse pues en ella se valoraban otras cuestiones que eran menos superficiales y banales. Si bien la reina Sofía hace honor a reconocidas firmas como lo son, Valentino, Chanel, Louis Vuitton, Escada, Oscar de la Renta, entre otras, jamás se mostró muy interesada por aspectos superficiales, eso sí, es innegable que la monarca siempre estuvo impoluta, elegante y formal. De hecho, se puede destacar que sus atuendos favoritos son aquellos que llevan una chaqueta. Según se pudo conocer, la nuera de la reina Leticia posee americanas de todos los estilos y texturas, pues, de acuerdo a los especialistas de la moda una buena chaqueta siempre estiliza y rejuvenece. De los actos nos fijábamos más en el contenido que en la forma, desveló la autora del libro Doña Sofía. La reina habla de su vida, Carmen Enríquez. Asimismo quien se manifestó para el portal Vanitatis fue Carmen Gallardo, escritora de la obra La última reina. La reina Sofía estaba por encima de los vestidos. Siempre ha sido una mujer sobria en la manera de vestir, no le gustaba destacar, aunque siempre iba correcta. Y, por supuesto, había mucha menos expectación de la que hay ahora por el vestuario de la reina Leticia. Todos sabíamos que llevaba diseños bien hechos, pero a ese respecto era una mujer bastante discreta. El... 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 í... El... 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 Gracias por ver el video.